Estoy viendo las batallas con mucha adrenalina, con mucha emoción, emocionada justamente porque hay mucho talento en el Uruguay pero al mismo tiempo con cierta nostalgia y pena sabiendo que alguno se va a tener que ir. Aunque estuvieron los momentos de los robos, pero cuando nos quedamos sin robos decís, ok, suben dos y uno queda y el otro no. Y eso da cierta congoja. Pero todos los participantes se van con una linda experiencia, habiendo aprendido mucho, tocando con la banda en vivo, con buenas devoluciones, todos los coaches han sido muy generosos y muy didácticos en dar sus explicaciones y yo, programa a programa, me voy sintiendo más cómoda. Bueno, mi rol de conductora es un poco ser una especie de familiar, amigo, sentir esa tristeza por un lado o esa alegría o esa ansiedad, esos nervios que todos los que nos subimos a un escenario lo vivimos y alguien que quizás tenga un poco menos de experiencia, más aún. No nos olvidemos de que hay un montón de cámaras, un montón de luces, hay público en vivo y la mayoría no está tan acostumbrado, aunque muchos tienen cierta experiencia. En mi vida personal siempre trato de superarme a mí mismo, yo creo a mí misma. Yo nunca he intentado competir con alguien porque me parece que uno se frustra mucho y a mí, al menos a mi energía, a mi almita no me hace bien. Siempre he sido muy trabajadora conmigo misma, con mis propios límites y he siempre estudiado y querido mejorar. Y todos los días creo que uno se levanta con ganas de superarse, ¿no? Y si a eso le ponemos la terminología batalla, bueno, todos los días damos una pequeña batalla. ¡Gracias!